Bienvenidos a Lo Simple Lo Vale, otra semana más. Víctor, Manu, Casimiro, ¿qué tal estáis? Bien, buenas tardes. Bien, Alberto, buenas tardes. Bueno, el titular de ayer es, para mí, justa derrota del Zamora con unas cuantas decisiones arbitrales por lo menos cuestionables. No vamos a decir que lo haya hecho con la livosía, pero bastantes cuestionables. Además, el Zamora jugando un buen partido, a mi juicio, salvo algunos minutos de cada parte, pero yo creo que jugando un buen partido. Víctor, ¿tú qué opinas del partido? La verdad es que es complicado. Yo no me gusta hablar de los árbitros, pero creo que en esta ocasión me gustaría saber qué piensa él ahora después de ver la actuación arbitral, porque creo que nos ha robado el partido, la ilusión. Es que es tremendo. Y sobre todo, que se vayan de rositas. O sea, creo que la actuación arbitral de ayer, yo hacía muchos años que en segunda división no la veía tan clara. Yo no quiero decir que vaya contra el Zamora, pero por lo menos que quiere beneficiar al Valladolid, se le ve claramente. Manu. El Zamora a mí me gustó mucho ayer. Lo único que tuvo fueron 10 minutos un poquito de bajón entre el 5 y el 15, poco más o menos, en los que el Valladolid tuvo dos ocasiones clarísimas de pasos de la muerte que no llegaron a rematar. Pero si quitas eso, el Valladolid, aunque sí se acercaba al área, de vez en cuando, según tramos de partido, no puso un apuro sayón. Realmente el gol precedido de mano y un penalti que no existe es todo su base ofensivo. El Zamora, por su parte, bien esteto, que tampoco fue un rodillo ni mucho menos, pero se jugó a lo que ellos querían. Y luego en la segunda parte, pues tuvimos un tiro de Perero que tuvo que sacar el portero casi, bueno, milagrosamente, cerró bien su palo. Y ese chut de Carlos Ramos que tuvo que hacer una palomita porque eso es iba adentro. Yo creo que lo lógico, aunque sabemos que el fútbol no es lógico, es que el Zamora se hubiese llevado los tres puntos. Casimiro. Bueno, pues yo creo que el partido ha estado muy, 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 no sé, muy mediatizado por el árbitro. A mí, bueno, me voy directamente al árbitro, bueno, vamos a hablar del partido, vamos a respetarlo. Pero el partido, los primeros 20 minutos, sí que el Zamora estuvo casi a merced del Valladolid. El Valladolid andaba muy bien, pero bueno, lo que se fue en el fútbol ahí fue cuando metimos el gol, incluso. Y ellos tuvieron dos ocasiones muy claras, se me fallaron pases muy fáciles. Pero a partir de ahí el Zamora se ha sentado y el resto del partido fue el Zamora, el Zamora ha competido como siempre. Y luego hay muchísima igualdad, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, cuando hay tantísima igualdad y te sale un arbitraje de estas condiciones, yo no sé si queriendo, yo no sé si sin querer, yo no sé cómo. Pues la cuestión es que todos, todos, todos los errores eran en contra del Zamora. En un partido tan igualado, lo normal es que pierdas. Lo normal, lo lógico, pues muy buen partido que hagas, porque por lo que decimos, hay tantísima igualdad y todas las decisiones van en contra. Y luego, es el típico árbitro que es que no te gusta desde el principio, está más pendiente de lo que pasa en la grada que de lo que pasa en el campo. Ya le ves correr 30 metros para decirle a un jugador, oye, siéntete. Pues es que eso está fuera de lugar. Entonces, pues para mí ha marcado el partido totalmente. El Zamora no mereció nunca perder este partido tal como se ha desarrollado, un mínimo el empate. Y el Zamora, pues una vez más, ha vuelto a competir con sus armas, ha vuelto a competir y ha hecho un buen partido. Ya tenemos que quitar los primeros 20 minutos. Pero esto, el Zamora ha competido pues a llevarse mínimo, mínimo, mínimo el empate. ¿Creéis que mentalmente, psicológicamente, las decisiones arbitrales de ayer también les afectó en el partido, Manu? Sin duda alguna. No hay más que ver, por ejemplo, cuando empezó el carrusel de expulsiones en la grada, el equipo se fue 10 minutos del partido. Tuvo 10 minutos que no sufrimos, pero la pelota era la Valladolid y, bueno, nos defendimos bien, pero desaveracimos un ataque. O sea, los jugadores estaban tocados seguro. Otra cosa es que, sobre todo, creo que fue el disparo de Carlos Ramos, que obligó al portero a hacer esa palomita, reactivó al equipo. Ya se lanzaron otra vez al ataque. Pero vamos, es impepinable. Y además, ver las reacciones de... Si es verdad lo que pone el árbitro, de que Juan Nicoque le dijeron lo que le dijeron, tanto en el descanso como al final del partido, si los de la grada, que se supone que están, entre comillas, más tranquilos porque no están compitiendo en ese momento sobre el césped, tienen esa reacción, no quiero saber lo que estarían pensando los que estaban jugando en ese momento. Entonces... ¿Y Casimiro? Sí, lógicamente sí está claro. Yo creo que es evidente que tú te das cuenta que esto no va por buen camino. Si todo va en contra. Es que la mano del primer gol es que ha sido clarísima. Es una mano clara, clara. Y es que además, en el instante levanta la mano todos los jugadores de esta hora, es que se quedan como medio parados. Parra, sobre todo, se queda como ahí es la centésima de segundo que le pasa al balón. Es mano clarísima. Reaccionan todos los jugadores así. Bueno, pues es que tú, si es que encima está colocado ahí. Ve que el balón viene, el balón va para ahí. Él esconde la mano. Sí que la esconde, de verdad, con la mano. Tú ves que pasa eso. Ves que la siguiente jugada sigue igual. Ves que va a la grade y echa a un compañero. Dices, es que este está clarísimo que este va por nosotros. Y luego, claro, luego ya para rematar el penalti en el momento que es y todo eso. Pues claro, yo, la verdad que a los jugadores del campo, que han tenido sangre fría y por lo menos ninguno de los que pueden competir está sancionado. No sé, Sergio, decían que sí, Sergio. A lo mejor no sé. Pues por lo menos no está sancionado el anterior a la cabeza fría. Pero está claro que ese tipo de arbitrajes, es que yo no sé si decir intencionado, porque no sé esto que nos gusta el fútbol, creer que un arbitraje intencionado, pues no sé, a lo mejor le quitamos el valor al deporte. Pero es que ves cosas tan claras, tan claras, que caray, porque cuando todo se equivoca un penalti a favor, otro, un contra, no sé qué, bueno, pues mira, son errores. Pero cuando todos los errores son hacia el mismo sitio y errores tan clavurosos, pues te da mucho que pensar. Y lógicamente a los jugadores más que nadie que lo están viviendo, lo están viendo allí a pie de campo. Víctor. Yo creo que todos los árbitros tienen los colores de los equipos. El problema es que los colores del Zamora, pues es muy difícil que ningún árbitro los lleve. Pero vuelvo a repetir, como dije al inicio, que yo creo que en este caso nos ha querido, no sé si perjudicar, pero favorecer al Valladolid lo tengo claro. Y demasiado bien se han portado los jugadores que han seguido en el partido, han luchado hasta el final, porque tanto las decisiones que tomo, todas en contra, vuelvo a repetir, demasiado han aguantado los jugadores metidos en el partido con opciones de ganar hasta que nos haya pitado el último penalti. O sea, creo que es de alabar, como siempre, la actitud de los jugadores del Zamora Club de Fútbol. Porque es que lo que dicen el mano y Casimiro es que el primer gol, la mano, es que lo tienes que pitar sí o sí, casi aunque no sea, porque el distinto es ver que es mano. O sea, ¿por qué no la pita? Pues no lo sabemos, o sea, solo lo sabrá él. O sea, yo no sé si estará arrepentido o no, vuelvo a decir lo que antes decía, me gustaría saberlo, me gustaría saber su opinión y lo que decía Manu. Si es que estábamos, o casi ya no sé quién, si estábamos pendientes de lo que sucedía en la grada que de lo que sucedía dentro del terreno de juego. Para mí, vuelvo a repetir, es inadmisible la actuación de ayer. Además, destacar también que sabemos las... Sí, Dímon. Digo que Villafañe, bueno, esta tarde el Zamora ha dicho que va a presentar una queja formal ante la federación por el arbitraje. Y Villafañe ha dicho que en el descanso el árbitro le reconoció que se había equivocado en el gol. Pero claro, lo reconoce, pero luego nos monta la que monta la segunda parte. Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Yo estoy seguro, porque dicen que si no le permiten móviles, que no sé, estoy seguro que ellos hablan con alguien de confianza segurísimo, segurísimo. Y estoy seguro que esa persona que me ha dicho, oye, pues en el gol de Zamora, el delantero se la lleva con la mano, estoy seguro. Y luego vas y tiendes un penalti de uno que se ha mareado. No me fastidies, es que es un sinsentido total. No, no, yo no sé si tendría órdenes, de verdad. O sea, no quiero cargar contra el árbitro, pero es que no me queda más remedio. Yo no sé si tendría órdenes, pero está claro, para mí es premeditado lo que ha hecho. O sea, yo no sé si la queja formal que va a presentar el Zamora la presentará, no la presentará y qué sucederá. Pero este tipo de arbitrajes hay que penalizarlos, por favor. No va a pasar nada. Además, quiero destacar que la imagen que está ofreciendo el Zamora en esta segunda fase, contando los lesionados que tiene, que todos lo sabemos, y el derroche físico que ha tenido que hacer también en la primera fase, contando el COVID y demás, es impresionante. Y luego que pasen estos sucesos, como que te quedas sin, dices tú, ¿para qué al final? ¿Para qué? No, es que toda la semana un entrenador preparando el partido de la jornada siguiente y que lleguen y pasen estas cosas, yo sé que hoy seguro que ya se les ha olvidado a los jugadores y a los entrenadores del Zamora, pero en ese momento tierra tragamea. O sea, ¿de qué sirve toda la semana preparando un partido para que sucedan estas cosas? No debe ser así. Bueno, en el caso de Movilla, que sabemos cómo es, él le habrá dado más valor a cómo ha jugado su equipo que al propio resultado, yo creo. Sí, sí, o le por las declaraciones que hizo, ¿eh? Sí, sí. Realmente, él ha visto la mejor versión del equipo, pues encantado. El que hemos perdido, ya lo haremos mejor en contra del COVID. No, pero lo que dice Víctor, yo creo que hace bien incluso el entrenador hablar así, porque es que encima los árbitros son corporativistas. En el siguiente partido, todo como Montesoleo, otra vez viene otro y te corta un traje y te deja igual. O sea, tú fíjate, todos estos entrenadores, que la verdad que todos conocemos, es verdad que sí, que hacen cosas, pero cuando hacen tres seguidas en la cuarta ya no pueden ni respirar. Ya viene el árbitro no sé dónde y también le echan. Por eso te digo que como club hacen bien, no puede decir lo que decimos nosotros, pero como aficionado, yo creo que es lamentable, pero que es lamentable para el fútbol en general, porque es que son errores que no se pueden consentir, porque es que, ¿qué ha visto ese señor en el penalti y en el descuento? ¿Qué ha podido ver? A mí ya digo, lo más clave es lo de retirarle el saludo a Dani Hernández al final. Eso, además de una falta de educación, hace sospechar mucho. Y lo que hablamos, ¿y qué haces ahora con esta persona? ¿Qué decisión tomas o va a tomar la federación? No, no van a tomar ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Pues a seguir, ¿qué van a hacer? Y es que además este árbitro es reincidente. Es verdad, sí. En el foro de la peña pusieron un enlace del periódico gallego más importante, ahora no me sale el nombre. De hace unos años, en los que arbitró un partido de tercera, masacró al equipo visitante y al final 40 aficionados del equipo visitante le rodearon y una mujer le metió puñetazos en el estómago. Eso en segunda B no le pasa, evidentemente, pero vamos, si con esas credenciales de tercera ya está en segunda B, está en primera en nada. Y además yo quería también destacar el partido que aún dominando los primeros minutos el Valladolid promesa, yo creo que el Zamora estaba bien posicionado y no finalizaban jugadas el Valladolid por lo menos de cara a puerta. No sé si visteis vosotros también lo mismo, aunque dominaban, pero no generaban tantas ocasiones de gol. Y dominaban solo un tramo. Tampoco es que estuviesen todo el partido haciendo un martillo pilón, o sea que el Zamora se defendió bien, no tuvo que hacer una presión muy alta, al principio el partido sí que lo hizo, pero después del gol se echó un poquito más para atrás, pero vamos, el Zamora, ya lo que he dicho antes, jugó a lo que quería. El problema yo que veo en el Zamora es la carencia que venimos arrastrando toda la temporada, la delantera, me refiero a que hizo un gran partido, estuvo bien posicionado durante bastantes minutos del encuentro, pero nos falta lo que nos falta durante toda la temporada. Un goleador que posiciona a los defensas atrás, que no sepa dónde jugar, eso al Zamora le falta y lo estamos pagando. Sí, pero bueno, yo creo que el Zamora hizo un buen partido, lo que decimos, lo que dices tú Víctor, eso ya olvida, que este año ya está. Pero que el Zamora sí que, como dice Alberto, yo creo que ha hecho un buen partido en líneas generales. Los primeros 20 minutos, ellos han tenido las dos ocasiones, que oye, que hay que dar el pase bien, pero eran pases fáciles, para mí es más ocasión eso que un tiro desde fuera del área. No como que había dicho, oh, tiro un tiro fuera de la área, vaya ocasión. No, un tiro de fuera del área, ya que coja palos y tal, ya es una oportunidad, pero no es una ocasión. Pero sin embargo, las de ellos eran pases muy fáciles, muy fáciles y no las han metido. Pero bueno, que te meten una de esas, bueno, pues vale, pues te empatan el partido. En lo que no te pueden meter, los goles que te han metido, es que eso es inadmisible. Sí, además, cuando ellos, cuando empezaban a tocar en los primeros momentos, como he hecho, era su campo, no entraban en el nuestro prácticamente. O sea, ya puedes dominar, tener un 70% de posesión o lo que tú quieras y no generas ocasiones, no te vale de nada. Hombre, tanto Moja y tanto Zalazar, que yo personalmente le tenía, le tenía mucho miedo porque tenían, habían marcado bastantes goles. Ayer, también gracias a las virtudes del Zamora, no quedaron ocasiones de ningún tipo, los delanteros de ellos. Pues Salazar fue bastante bosca cojonera, pero vamos. Sí, pero de cara a gol, gol, que es el peligro del fútbol, poquito. El Zamora, ya te digo yo, para mí, mínimo el empate, mínimo, mínimo. Y estoy seguro que el Valladolid lo sabe y todos lo saben, que ha sido clarísimo, mínimo, se ha hecho un empate. Yo no, yo prefiero, yo prefiero que ganara el Celta, claro, para hacer bueno eso, tienes que ganar tú el domingo a la cultural. Claro, partido muy difícil también, la cultural. El domingo solo vale ganar sí o sí. Sí, 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 sí. Ahora sí que ya no hay otra. Hombre, la cultural viene de un 0-3, va a estar sobre aviso. Y luego, aparte, el Celta B tiene que ir, no juega en casa, recibe al Burgos y el Burgos, si gana, ya se clasifica matemáticamente para el playoff. O sea, que esperemos que gane el Burgos, ganemos nosotros, nos colocamos ya empatados con el tercero y luego visitar nosotros al Burgos, que si ya está clasificado, lo mismo puede ser, puede ser que esté un poco más relajado. Yo tengo ese mismo pensamiento. Yo el Burgos en su casa me da a mí que no va a bajar el pistón y que va a ser muy, muy difícil. Pero una vez que esté clasificado, Alberto, yo como pienso como Manu, quizá, no lo sé, quizá nos dé alguna facilidad más o jueguen los menos habituales o los más relajados. Sí, evitar lesiones. Eso sí, yo estoy, por esa parte sí estoy de acuerdo con vosotros. Una vez que lo tengan hecho ya, mínimos riesgos, correr. Claro, claro. Yo creo que es por eso. Está claro que ningún jugador va a riesgar. Una vez que estén clasificados, incluso los que jueguen, a la hora de meter la pierna no van a disputar ese balón como si fuera el último, todo lo contrario. Si esperas un partido, claro, como es lógico, es que es lógico, es evidente. Si la jornada se da de la manera ideal para nosotros, que gane Burgos, ganemos nosotros y Unimistas puntúe, el Burgos básicamente nos recibiría ya casi asegurado a la primera plaza. Porque sí, se ha cambiado. Eso sí, muy importante. Sí. Diez puntos al cuarto, pero creo que ocho al segundo. Es que no muchísimo. Claro, claro. Sí, sí, el Burgos prácticamente lo tiene asegurada la primera plaza. O sea, es un desastre. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Si no, ver el partido del domingo a las seis de la tarde. Esperemos que ganen a la cultura leonesa. Y vernos la próxima semana. Y con mejor cara que hoy. Eso es, sí. Con mejor cara. A poco, yo creo que seguro. Porque el problema no es perder. El problema no es perder como perdimos. Es la cara tonta que se te queda de la manera que hemos perdido. O sea, no hemos perdido por méritos propios. Hemos perdido porque un señor ha querido que perdiéramos. Es una impotencia sin potencia. Es impotencia total. Porque pierdes, te metes entre 0-1-0, pues bueno, te vas para casa, agachas las orejas, como yo digo, y el rival ha sido mejor. Pero es que ayer no es el caso. Claro, pero también es cierto que, al menos en el primer gol, si en vez de levantar la mano que ha sido mano, le damos un patadón a la pelota, le damos a la grada, luego nos quejamos, pues lo mismo no estamos hablando del 1-1. O sea, ahí también es un poco de menos. Sí, está claro. Pero es que fue tan evidente, tan evidente. Es que el que tiene la cuestión es esa. Fue tan evidente que se quedó parado todo Dios. Si es que incluso el portero va con el pie abajo. El portero pone el pie. Pues ya está él. Hasta el delantero se paró un segundo pensando que le va a pitar la mano. Sí, sí, sí. Torce la cabeza un poquito para ver si pitaba algo. Bueno, pues al final creo que, aunque los oficinos no nos acordemos del partido, los jugadores seguro que ya están con otra mentalidad. Deseando de que llegue el partido del domingo. Y esperemos que puedan conseguir tres puntos. Ya la próxima semana, cuando hagamos el vídeo, espero que tengamos otra cara y podamos hablar de una victoria. Pues sí. Seguro que sí. Pues bueno, Casimiro, tú... Pues yo, como siempre, quiero mandar un saludo a todos los seguidores y a los que somos seguidores del Zamora, a todos los zamoranos, que ningún señor nos va a quitar la ilusión. Por mucho que un señor con un silbato, el domingo tenemos que estar todos con las mismas ganas, con la misma ilusión. Y como ya he dicho más, lo nuestro este año ya está hecho. Entonces, vamos a ver todavía dónde podemos llegar, a pesar de que sí, que te da mucha impotencia y que hoy vienes aquí un poquillo eso. Pues bueno, pues mira, este año nosotros... Ese señor, posiblemente el año de él no va a ser tan bueno como el del Zamora. Por muy bien que haya pitado este año, estoy seguro que su año va a ser peor que el del Zamora, a pesar de eso. Y nosotros los zamoranos y los seguidores del Zamora, pues volver el domingo con toda la ilusión, apoyar el equipo, si ganamos a la cultural todavía tenemos posibilidades y hasta donde lleguemos. Ayer era del campo. Eso es. Bueno, pues lo he dicho y un abrazo enorme. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Adiós. Hasta luego.